37ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro y la Ciudad, con diversas opciones. Desde la tarde de este miércoles quedó formalmente inaugurada la Fiesta Provincial del Teatro. Fue tras un breve acto donde se anunciaron las diversas actividades. Ya durante la antesala, en horas del mediodía, se desarrollaba en Plaza Independencia una de las primeras experiencias al aire libre. Bueno, y el equipo de Tele10 estuvo presente en ambos momentos, captando imágenes de este acontecimiento histórico para el Teatro Local y Provincial. Estamos hablando de la 37ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro. Las imágenes son de Marián Culazo. No importa. Yo voy a terminar con las guerras. Yo voy a sacar las bombas para que todos vivamos mejor. Sí, lo voy a buscar en la Primera Guerra Mundial. Sí, en la Primera Guerra Mundial. No está. Lo voy a buscar en la Segunda Guerra Mundial. No importa, no está. En Siria, en Irak, en Chernobyl, en Palestina, en Malvinas. Lo voy a buscar. Gracias. Un aplauso nuevamente para ellos. Tenemos público, tenemos público. Un aplauso a nuestro público, que sin ellos no somos nada. Por favor. Atención. Una foto, una foto. Atención, atención, pasos de los libres. Vamos a comenzar. Gracias. Una foto, un aplauso a nuestro público. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Una foto, una foto, una foto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días